Este método consta de tres partes, el método es un método alfanumérico que consta de 65 clases. De la clase 1 a la clase 5 se denomina la parte de adiestramiento donde se le va a enseñar al alfabetizando cuestiones de trazado y demás. De la clase 5 a la clase 60 es la etapa de la familiarización y las últimas 5 clases que quedan son las clases de consolidación. ¿Esto a través de videos decías? Exactamente, este método es a través de video clases. Nosotros lo que hacemos es, la maestra está en el video, nosotros somos el nexo entre la maestra y el que se está alfabetizando. Hay una cuestión que tiene que ver con la implementación de este método en Bolivia. Exactamente, hace poco Bolivia se declaró libre de analfabetismo respecto al método, es un método que se adapta a las exigencias de los diferentes países.